Gracias a nuestra gente de EcoFast, vamos a estar regalando teléfonos para todos los seguidores de nosotros, así que actívense en YouTube, comenten, denle like, hagan lo que ustedes quieran, pero métanse en la vaina, si no, no hay teléfono para nadie, es mentira, es mentira, teléfono para toditos, vayan a participar, que esto es para hoy. Y bienvenidos al mejor programa de 3 a 5, se llama Los Gediondos, controlando el underground de la República Dominicana, mi hermano María Chibuda en la casa, saludos para Yarlene Ibalga, Kimberly Michelle, ¿cómo te llamas, abuelito? Elvis. Pregúntale a la mamá tuya. Elvis Melo. ¿Qué? Melo Machuca. Hoy quiero saludar a Omar Latinos, Omar Latinos, hoy, 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 hoy. Esos latinos que siempre están dando like. ¿Tú sabes que él quiere hablar como los Boris del Braun? No. Yo estoy hablando inglés y tú me estás hablando... Ustedes allá afuera le dieron dos segundos del de C2 para aprender en inglés y él cree que él es Mark Zuckerberg. Omar Latino Worldwide, thank you for being there. Thank you for being our family. Míralo ahí. Thank you. Ay, él era americano. estoy confundido con tu acento que lo que tú eres francesa chinesa boriquensa dominicanesa en un momento era como venezolana en otro era gringa era extraño me gustó como a mí lo que me causó a mí lo que me causó a ella le gusta todo lo contrario a vaina porque ella tiene uno y cuando fuma se le sale el humo cuidado cuidado bueno ya estamos que estamos hablando de chicas y chicos de chicas empoderadas tú sabes que yo hago presupuesto antes de yo salí para todos los lados siempre siempre se sale siempre se sale del presupuesto y eso le ento muchachos eso le ento de pt mira yo quisiera que nos pusiéramos como en el lugar de para debatir esto el lugar de quién tú lo vale yo tengo que leerlo obligado porque eso me chocó mucho está rodando la imagen de los gastos mensuales de una joven no especifica su edad pero asumimos que es súper mega joven porque nada manda en google y dice aquí que hay pago de universidad y vayan y cositas así desglosa hay un bueno el desglose arranca de la muchacha de sus gastos mensuales de que ella en lo hubo el que ya ella gasta mensual hacia la universidad llega hasta 31 mil pesos dominicanos 31 mil pesos dominicanos al mes solamente en uber para ir a la universidad no 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 a ninguno no de que de que azafaconear ni andar para ningún lado por ahí llega hasta 31 mil pesos mensuales hacia la universidad el uber hacia la universidad plan de teléfono celular gata 2 mil 600 pesos está barato la comida de la uni mensualmente ya gasta 24 mil 800 pesos es una invención el pago global mensual yo no sabía que la universidad paga una universidad paga 100 mil pesos mensual y cuidado ella seguro lo quiso poner como el cuatrimestre porque que tiene que ser el cuatrimestre dice aquí que el pago el pago global dice 102 mil pesos con 102 mil 500 depende de la universidad ok espérate espérate está bien dale lo desglosamos después cualquier cursito de inglés mensualmente llega hasta cuatro meses un bobo gata medio millón en un cuatrimetre tú eres tú pido él no va por ahí continuó continuó dice que la niña único graduado de universidad que soy yo por si acaso dice aquí que los gatos los gatos los gatos de ella de uñas mensuales son de cuatro mil quinientos pesos de salón siete mil quinientos pesos se pone su pestañita ella gasta cuatro mil pesos mensuales en la activación de los braques ella gasta seis mil pesos lentes no entendí esta parte que ella gasta dos mil ochocientos pesos en lentes parece que ella compró unos lentes pipiripao todos los meses la consulta de ella de los braques se la están poniendo como dos mil pesos ella está comprando lentes de contacto desechable y el agua dice que ella se da sesiones de láser y el gasto de ella mensual de sucesiones de láser son de ochenta y cinco mil pesos dominicanos sí no entiendo como ella divide el ácido estética bueno en estética ya se gata tres mil pesos barata y compras íntimas jabones etcétera bla 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 gata siete mil pesos mensuales eso es el gasto de una joven es un imbécil para empezar oye porque no imbécil no loco déjame desglosarte para que para poner en contexto primero a una amiga que me dijo me refutó algo donde tú pagas treinta y un mil pesos de transporte público o colectivo en república dominicana con eso tú te saca aquí a tu una vez hasta el metro hasta un vagón del metro te lo dan con eso para ti solo con treinta y un mil pesos que te estoy diciendo de que tú dijiste coño treinta y un mil pesos no yo te hablé cuando dice cuando mencionaron lo de la universidad de ciento dos mil pesos yo dije que es imposible que mensual alguien en una universidad pague ciento dos mil porque oye la más cara del país es un ibe y un ibe en el 2021 se pagaba por cuatrimestre cuatro meses era un monto fijo de noventa mil pesos por estudiante tiene hijos verdad estamos en el 2024 cuatro meses cuatro meses porque la universidad se divide en cuatro meses estamos en el 2024 puede ser un ibe ahora mismo por cuatrimestre cuatro meses en cien mil y pico de peso pero si tú lo divide divide 100 entre cuatro o sea no va a ser 100 mil la hija tú ya la hembra varón hembra aunque todavía no está en ninguna ok cualquier babysitter para cuidarte tu niña en tu casa hay que darle 100 mil si para cuidar a tu hijo ahora cualquier ecuelita de inglés lo que saben aquí de lo que son padres de verdad cualquier cursito la hija mía que por ejemplo gracias de los mis hijos desarrollaron en eeuu que yo quise que ellos desarrollaron en instrumentos musicales piano violines vaina aquí si tú quieres que tu muchacho aprenda a tocar violín o piano o lo que sea lo que pagamos ese tipo de escuelas saben lo que le estoy hablando en esa parte ella más o menos si hace como un los números se asemejan en lo único que vi más barato allí fue lo del teléfono porque yo pago cinco mil pesos de teléfono yo pago como tres mil seiscientos de teléfono de teléfono un plan en el celular sí 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 y por cierto lo tengo cortado yo tengo yo pago yo pago cuatro mil pesos de mío personal no de los apartamentos mío personal eh otra cosa que hizo contarte que hice yo pago 500 pesos y tengo 3600 pagó tengo tengo t Entwicklung volts y el episode 500 pero si dónde iv se load. El de viva el de viva el de de viva y el de linha 500 pero nomás es whatsapp y nada más es whatsapp y yo no 25% mira por si usted va a un salón de barrio un lavado y un vaina cabeza son 500 pesos. Wey, eso es la mujer que tiene que desglosar eso, que tú no tienes salón. Oye, eso compró. Tú no tienes salón. Yo no tengo salón, pero soy el que le paga. Es ella, es ella que tiene que desglosar esa parte de la mujer. ¡Eh, eh, eh! Podemos desglosar nosotros la parte de los hombres. Que usted no paga nada a ninguna mujer, es diferente. No, al contrario, yo le compro una Dyson a la mujer mía, porque ella no quería ir para salón. No, pero wey, wey, te pongo que vas a paquetear con eso. No, no vengas, no vengas. Se puede paquetear, se puede paquetear. Porque estamos hablando que yo gaste 700 dólares. Si yo gaste 700 dólares, me la envío la vaina por la Dyson, porque ella misma se arreglaba en su casa. ¿Tú sabes pa' qué eso, no vena? ¿Para qué? ¿Tú sabes pa' qué eso? ¿Para qué? ¿Por qué ella lo quería? Para abaratar los costos operacionales. No, porque ella lo quería. Porque ella va a ahorrarse esa vaina. Yo voy al salón por intercambio y mi esposo me regaló uno. No, el esposo tuyo lo que pasa es que siempre está en falta y tiene que estar regalando vaina. También es verdad, sí es verdad. Entonces, mira, por ejemplo, para acabar de lo del salón. Aquí, en la zona métrica, para que una mujer te le haga así dos veces al pelo, son 20 mil. Por si tú no lo sabías. Es lo que te digo. Pa' acá arriba la vida es más cara. Hay que ver también dónde ella vive. Hay que ver dónde ella vive también. Güey, puede vivir en la torre en el Trontago, ¿lo oíte? Es que estoy discutiendo, no le des perras al salón. Estamos hablando de Uber. Supongamos que llevelo el carrizo y tenga que estudiar pa' acá arriba. No, el carrizo está barato, el mundo. Son unos cuartos. Está barato. Estamos hablando de 31 mil pesos, Elvin, pero hay que ver la distancia. Estamos hablando de 31 mil. Hay que ver a lo que no me concuerda. ¿Tú sabes por qué yo digo? Que, oye, mira la imagen tú, mírala en cámara y tírame por día en que tú eres una habladora. Porque es que los gastos, hay gastos como que no concuerdan entre sí. ¿Cómo cuáles? Ayúdanos. Como una persona que pague mensual de láser, nada más de láser, 85 mil pesos, y pague de universidad 102 mil 500 pesos, van de Uber. Es muy difícil. Bueno, tú no sabes si ella es familia de los monos. Necesito saber. Exacto. Yo no sé si es familia de los monos. Porque mira, esa lista debería de estar encabezada por el sueldo de ella, de su salario, de su trabajo. Sí es que trabaja. No, no. Esa no trabaja. ¿Tú sabes por qué esa no trabaja? ¿Tú sabes por qué esa no trabaja? Porque si trabajara, entonces sí tuviera carro. Pero no es chapeadora tampoco. Ajá. Ella no es chapeadora. Estamos hablando que el gasto global. ¿Cuándo que dice gasto global abajo? 279 mil pesos. Entonces, eso es un sueldo de un diputado, ¿no es? Yo tú sabes. Un sueldo de un diputado, ¿verdad? Sí, sí. Un sueldo de un diputado. Nabil, pero tú hablas de 200 mil pesos. Pero tú vas a dopar y te dan 300 mil a ti, a mí, a nosotros. Es que no podemos basarnos en lo que nosotros hacemos, lámpara, porque es diferente. Lo de la promoción, lo del entretenimiento, es caro, lámpara. Estamos hablando de que 200 mil pesos mensuales, para una persona 270 mil pesos mensuales. Pero ella es muy habladora, es que yo no entiendo lo que tú me coordinas, de que lentes, 2,800, todo el mundo sabe que si son lentes de ver, o sea, tú lo compras una vez. Mi amor, son desechables. Ella usa ojos de vaina de color a cada rato. Se lo está poniendo. Tú no la vendo, lo paro. Cuando tú mandaste esta nota, mami, quien dijo en el grupo, que ella tenía gastos también elevados. Entonces, estos son los gastos de una mujer rica, poderosa, millonaria, de todo, porque no entiendo. No. Es que es diferente, porque por lo menos yo, aunque antes de trabajar aquí, por lo menos yo tengo OnlyFans, eso me da a mí mucho dinero, y entonces, mientras más dinero tú tienes, los gastos crecen más. Pero yo lo que quiero es saber un desglote así mismo tuyo. Eso, eso de que de láser, esa cuna es habladora. ¿Cuánto tú gastaste dándote láser? Bueno, mira, la gente de Weylexer tiene las sesiones de láser, son como ocho sesiones o diez por ahí en 15 mil pesos. Míralo a él. Ella está hablando mentiras. Y es un láser, que de ese láser solamente hay uno en este país. Y lo tienen ellos allá. Yo lo vi los números, yo lo vi. Y te quita los bellos y dino eso. De una vez, la primera sesión, esa es una cuna es habladora. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué sabe nadie? ¿Qué cuánto es que ella paga de plan? Yo pago como cinco mil y pico en otro teléfono. Dos mil seiscientos. Y el internet nunca se va. Yo no quiero pecar con esto que voy a decir. Ahí viene el lato. Yo tenía una popi. Llegó el loco. Yo tenía una popi, que nada más su línea de pelo, con el que le lavan la cabeza, son treinta mil pesos. Dame una línea de pelo. Por eso es. Trae los pelos incluidos. Compre la línea de pelo mía. Mírame el pelo. Compre la línea de pelo mía y se acabó el problema. Espérate, porque cada quien se amarra. Yo te estoy diciendo que esa línea de pelo de esa chica la pagaba yo normal. No di que ella me la pedía. La vida es algo irónica. Mariela daba treinta por una línea de pelo y no tenía cabello en ese tipo. Sí. La vida es así. La vida es así de injusta, oíste. La vida es así de injusta. También cuéntale la historia de la muchacha que tú mantenías. Por ejemplo, también lo de los láser. No en todos los patios tú puedes darte láser. No en todos los patios. Hay chicas, ya vemos chicos que somos delicados, que no nos podemos dar, que nos irritamos de todo. Hay gente que no puede coger hasta ni mucho sol, que se pone rojo. Entonces hay que ver dónde ella iba a hacer esos procedimientos. Yo voy a andar de la gente de Don Todo León a darme mis lásercitos para estar siempre bonito. Ahí yo no sé cuántos son, pero son más o menos un precio razonable, como dice la mamequín. Es así. Es que no, es que tú vas a venir aquí. Dice, ah, te tocó una sesión hoy y tú vas a tener que venir aquí con veinte mil pesos arriba para poder estar. No, es que eso no es así. Usted paga su combo, pan. Cada vez que usted vaya, usted no tiene ni que dar un peso. Saludos, buenos días. Se dio suelo, se le arranca para su casa. Otra cosa que veo. Hay que ver si era una mona. O cuidado si es que ya se da láserate en los ojos. Hay que ver si la loca mía, que no vamos a mencionar el nombre, estaba para la vaina FI. Porque no hay una vaina que sea más cara que comer saludable. Hubiera puesto gimnasio. Ella no puso supermercado ni gimnasio ahí. Hubiera puesto gastos de gimnasio entrenador. No, y dieta, y dieta, y dieta. No, no, no. Está bueno. Esa tipo tiene que estar buena, porque si no va al gimnasio ni vaina. Esa tipo tiene que estar buena por el simple hecho de ella gastar 7000 en compras íntimas. Dice que jabón y fulanito. ¡Déjese con cuava! No, esa será buca. No, no, no. Es una tipa que se embamba. Embatuma. No, no, no. Los cadáveres cuando lo preparan. Ahí se embalsaman. Aquí hay una amiga de nosotros, que ustedes por qué no la han visto, que yo hablo hablando con ella. Eso. En un minuto se me transforma. Se me pone 17 cremas. Esta para la sojera. Tú, tú. Bueno, y si tengo que cuidarme. Se me pone una vaina con tuve. Y yo digo, pues me hagan a la mamikín. Por favor, en un minuto yo le digo, ponme la mamikín. Soy yo, mariachi. Lo que pasa es que estoy en el proceso. Mentira, pero es que eso se refleja. Porque tú la has visto la cara esta sin maquillaje, que es lindísima. No, pero que ella se pone, se cuida. O sea, esa chica puede ser que sea una chica que se cuide. Yo necesito llegar de donde salió ese mensaje. Llegó a un grupo, ¿verdad? Entonces estoy averiguando. Porque necesitamos entrevistar a ella. Yo quiero conocerla. Yo quiero conocerla. De cómo ella tiene ese gasto y hay que ver qué tipo de empleo o cómo ella sustenta todo eso. Ay, espérate, mi ginecóloga está viendo el programa. Ay. Y me escribió ahora que le pregunten a la chica de, a la que hizo el talonario. ¿Cuánto ella gata en óvulos? Ajá. Y que se hizo súper melicolado también porque si ella gata. Sí, porque las mujeres andan bellas, hermosas. Esa tipa gata medio millón. Con zapatillas bellas y no gata en 150 pesos en un óvulo. Así mismo ginecóloga. Qué bueno que usted le tiramos a mi quín. Cuidado. Pero tú sabes que a veces los hijos de los ricos o las hijas de los ricos suelen vivir una vida más ostentosa que los mismos padres. ¿Quiénes son? Dale para atrás. Los hijos de los ricos. Suelen vivir una vida más ostentosa que los mismos padres. O sea, gata más cuarto. Gata más cuarto. Mensualmente. Oye, ¿por qué? O sea, o sea. Pero este maldito hombre tú lo quieres refutar. Él no deja que uno hable. No, no, no. Yo voy a refutar. Tengo mi... Pero déjame terminar la matiña. Por déjame que ella hable. Primero tú estás refutando sin ella terminar y hablar. Es que tú nunca te has odiado con Rico. Tú no sabes decirlo. Los cuerdos, guato. Los ricos son los matiñosos. El único que se ha juntado con Rico aquí es él. El único que ha viajado aquí es él. Olvete de la lámpara. Habla, Yeleni. Espérate, espérate, lámpara, Yeleni. Son aparentadas como que son sencillos, pero en verdad tienen vaina carísima o demás. Pero la nueva generación que yo he visto, que se hizo viral en TikTok, porque ustedes saben que yo consumo TikTok el día entero. Ah, eso es. Había unos productos que yo los uso para la cara que son de Drunk Elephant. Una cremita de esa vale 150 dólares. Y había niñas de 11 años comprando estas cremas y haciendo que sus padres le compraran la colección entera de Drunk Elephant. Porque simplemente están como montadas en la ola. Entonces hay muchos niños así ricos que quieren adquirir productos caros. Tú ves un chamaquito. Usted vio esa crema, fue en un challenge, ¿o yo? No, eso ni de un challenge. Escúchame a mí. Ella, lo que ella refutó, lo que ella dijo que yo refuté. Son vainas caras que lo tienen chamaquitos de 12 y 13 años. Se fue con la madre. Cuando la mía me pide una crema así, lo hago allá para el zoológico. Como dirá, ese era el elefante. Coges de esa crema, ven, para de cero. A tu edad, ¿cuál fue el primer teléfono que tú tuviste? ¿Y a los cuántos años tú lo tuviste? Yo no me acuerdo de la edad, pero fue un Nokia de los chatos, eso. Ajá, ¿a los cuántos años? Eso era de que full avanzado. La hija de Mamiquín tiene un iPhone XR. Ya lo dañó. Y yo ahora fue que vine a cambiar de teléfono. Entonces, la generación que viene abajo, en verdad, está creciendo con mucho más cosas que nosotros. Eso no es el mal, eso no es el mal. Las mamás de nosotros en los tiempos de antes no tenían nada de esto. Elvin, ¿es qué a tu gato cuarto mensual? Yo a tu gato cuarto, Nabil. Yo le tengo pieles romo, ¿eh? ¿Qué es el gato? Romo y tenis y pantalón y polochilla. Tú sabes que hay que... Tú juegas número, tú me dijiste que tú juegas número. ¿Qué es el gato número? ¿Cómo así? Tú sabes que hay que tener cuenta, señores. Voy a... En esta nueva moda de la comunicación, hay que tener cuenta, porque todo lo que uno dice... Se queda en YouTube. Se queda en YouTube. Y a Lenny dijo que yo le refuté algo y ella explicó lo mismo que yo le dije y le refuté. Ella lo explicó de otra manera. Que ella al final sabe lo que ella dijo. Ella justificó que sí pueden existir ese tipo de gastos. Estoy hablando de una mentira. Sí. ¿En qué? En una cremita disparatosa, dije, que vale ciento y pico de dólares. En otra, en que vale qué sé yo qué. Sí existen. Aparecen unos gatos chicle, ranísimo. Hay gente... Que son caribeños. Hay unos muchachos mañosos, señores, hijos de ricos. Que le da alergia hasta el agua. Hasta está al lado de Nabil. Ay, Nabil me da alergia. Dije que ellos beben agua, Eben. Ajá, dije, que beben qué sé yo qué, que el agua, qué sé yo qué, que el estómago es delicado. Hay un trozo de gente rara. Pero tú no veas foque ahora, dije, que es lo que bebe agua, es bien. Dije, que no me es bien, que hay que comprar ya en la hora. Que él no puede beber de Asani. Y una vez... Él no puede beber de la otra. Espérate, y una vez... Y esa cosa es la verdad. Espérate, y una vez en Suiza, estamos en Suiza, te voy a echar esa historia, estamos en Suiza, y el agua de Suiza, en esa manera de bailar, la fuga... Si yo bailo de los manantiales. Y eran 6 euros. Y le dijo a mí, a la Yen, y le digo, señores, aquí dicen que el agua en Suiza era una de las mejores. Vamos a beber agua de la pluma. Y sabe lo que hizo, compró un juego de vaso, le dio cuatro vasos a la Yen, cuatro vasos a mí, y cuatro vasos a él. Y se aprobó esa agua, y viste, que no es como la de allá, que sabe como a salubre, que es que sí o qué. Y nos pasamos un mes bebiendo agua en Suiza, de la pluma, que eran 6 y las otras. Hay gente que tiene un tono de mala costumbre rara, que es después de viejo, que la desarrollan. Hay dos cosas que yo no relajo con mi vida. Aquí. ¿Tú viste que tú hiciste los lentes? No te quédese a que erosía en el aire, porque tú no sabes quiénes son esos lentes baratos. No, porque yo tampoco hablé de los lentes, de que se veía mal, que esto era un ridículo. Por eso que ya el lente te come y no me meto. Escúchame a mí. Hay dos cosas que yo en mi vida no puedo hacer intercambio. Con los pies y con los ojos. Porque yo nada más tengo dos ojos y dos retinas. Entonces yo, que va y me daña la retina de mis ojos con unos lentes falsos o unos lentes raros. Sí, el único intercambio es que tú no coges córter de fluido, que le da todo lo que aparezca. Bueno, 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 bueno. Yo necesito que en la caja de comentarios, primero, mira, la gente de ECOFAS, este próximo mes le estaremos regalando teléfono. Vamos a sacar un ganador el jueves para que venga el viernes. El jueves le estamos avisando, el viernes tú vienes y de eso hay. Para que la vean la fundita, la fundita la van a ver. Como el camarógrafo lo puso ahí. Si tú estás viendo que el camarógrafo lo puso. Editor, siéntate, editor. Editor, siéntate. Gracias a la gente de ECOFAS, Music Service, este próximo mes le estaremos regalando teléfonos. Necesitamos que le den like, que comenten, que compartan el contenido de los hediondos. No le vamos a dar mucha cotorra, este próximo mes le tenemos ganador. Ya ustedes saben.